Esta es la reseña de este reloj digital. Como podéis ver, por detrás va con pilas, no va enchufado a nada, va con pilas triple A, tres pilas triple A. Y luego por detrás tenemos primero el volumen, que si lo quieres alto o bajo, yo voy a poner bajo. Esto 1, 6 y 7 es para configurar la alarma. Del 1 al 5 es de lunes a viernes. Del 1 al 6 es para los sábados y del 1 al 7 es para los domingos. Es decir, la alarma que configura es del 1 al 5, pues no sonará ni los sábados ni los domingos. El 1 al 6, como podéis ver, se puede desplazar. Bueno, cuesta un poco la verdad, pero bueno. Vale, que esto es para la alarma. Y luego aquí tenemos estos botones que es para configuración, para subir y para bajar. O sea, si tú primero das a este botón, se van a empezar a configurar los números de aquí. Y para subir o bajar de volumen, de número, pues tienes que, para subir y para bajar. Pero si no le damos a este botón, estos botones sirven para ver, si tú quieres ver la hora tanto en formato 12 horas como en 24. Y si quieres ver la temperatura tanto en grados Celsius o grados Fahrenheit. Y mirad, ¿vale? Voy a apretar primero el de grados y Fahrenheit y fijaros aquí que va a cambiar. Mirad, ahora está en grados Fahrenheit y te pones la F y lo vuelvo a poner igual. Le vuelvo a dar el nuevo botón y se cambia a Celsius. Y luego lo mismo. Voy a apretar ahora este botón para que veáis la hora. Mirad, ahí está en formato 12 horas, bien, que te lo pone aquí, PM. Y luego aquí te quita lo de AM y PM y te pone las horas en formato 24. Vale, para configurar. Yo ahora mismo ya lo tengo configurado. Y bueno, antes de seguir avanzando. Esto es para configurar la alarma 1 y la alarma 2. Que como podéis ver, están aquí, la alarma 1 y la alarma 2. Y luego esto es para parar la alarma o para iluminarla. Mirad, le voy a dar. Y se ilumina. Un poco más. Vale, dura muy poco. ¿Ves? Ya se ha apagado. Pero es, no sé, supongo que por la noche, por si quieres ver la alarma, pues le das y ya está. Bueno, pues voy a pasar a configurar, ¿vale? Que yo ya tengo configurada la hora y el mes y el día y todo. Esto he probado las alarmas antes, ¿no? Es la alarma oficial que quiero tener. Pero bueno, vamos a... Os quiero enseñar cómo configurar. Bueno, pues vamos a pulsar en este botón Set. Voy a pulsar en 3, 2, 1, ya. Mantengo pulsado, mantengo pulsado. Y como veis, ya se me empieza para configurar. Pues como os he dicho, la tecla de Up y Down es para subir y bajar. Mirad, voy a dar a la tecla Up, subo y la tecla Down, bajo. Ahora mismo es las 12. Es las 2. Así que lo dejo ahí. Y luego pulso otra vez en Set, una vez solo, y se cambia este número. Y lo mismo, subir y bajar. Para subir y para bajar. ¿Vale? Cuando ya hemos configurado la hora, pues le volvemos a dar otra vez a Set, una vez. Y esto es el año en el que estamos. Porque, no sé si os fijáis aquí, ya sabe que hoy es miércoles por el año. Así que, mirad, si subimos, estaríamos en el 2021. Y si bajamos, estaríamos en el 2020. ¿Vale? Que lo voy a dejar ahí. Sube como máximo hasta el 2099. ¿Vale? Que lo he estado configurando. Bueno, lo he estado mirando. Que sube como máximo hasta el 2099. Bueno, le damos otra vez a Set, una vez. Y aquí, veis que nos dice el mes. En mi caso es el 9. Pero para subir y para bajar, lo mismo. Up o Down. ¿Vale? Y ya cuando hemos configurado el mes, le damos a Set. Y ya pasa a configurarse el día. Y ahí, lo mismo. Subimos, Up o bajamos, Down. Y una vez hayamos terminado, pues damos a Set otra vez. Y ya se queda configurado. ¿Vale? Y para las alarmas. Para las alarmas le tenemos que dar a esta primera. Que queremos configurar. Mantenemos pulsado. Y como veis, ya empieza a parpadear. Y lo mismo de siempre. Up y Down. Para subir. Veis aquí que se modifica. O para bajar. Cuando ya tengamos la alarma establecida, la que queremos. Volvemos a dar al mismo 1. Y ya se queda configurado. Y pasa al minutero. Y ya también Up o Down. Si queremos configurarlo. Y luego ya cuando hayamos terminado, le damos a 1. Y ya, o sea, la alarma 1. Y ya estaría. Y luego la alarma 2. Igual. Mantenemos pulsado. Como veis. Y ya está para elegir la alarma que queramos. Es decir, podemos del 1 al 5. Que es de lunes a viernes. Perdón. Podemos configurar dos alarmas. Y aquí también lo mismo. ¿Vale? Y ya estaría. Bueno. Espera. Os quiero enseñar. Que si yo llevo esto al 1 y al 7. Pues me lleva esto del 1 y al 7. Y ya está configurado. Y vamos. Y que la alarma no. Sería configurar una alarma para estos días diferentes. Vamos para el domingo. Y esto es todo. Ya no tiene más. Más que añadir. Espero que os haya servido. Y já está Mix 3. Gracias.